¡Hey! ¿Qué onda Valerox? Yo soy Omar Aparicio en el vlog del viernes Datum Break. ¡Hey! ¿Qué onda Valerox? Estamos aquí una vez más en otro video, platicándoles un poco de todo lo que me ha pasado estos últimos meses y es que entré a trabajar, entré a estudiar, estoy diciendo un chingo de cosas que la neta es que como que me han separado de mi vida social. Y bueno, después de todo este pedo de que entré a trabajar, estudiar y así, estaba grabando mis videos y así, y ¡pam! se me descompuso mi cámara y dije, bueno, vamos a grabar videos con mi celular. Y entonces, se me descompuso mi celular, me compré otro celular y pues ahora ya tengo una cámara y la neta es que me encuentro muy feliz porque hoy vamos a hablar sobre una entrevista que ya teníamos creando hace un chingo de tiempo y esta vez me ayudó a grabar un amigo mío que es actor, conductor y locutor, que viene haciendo lo mismo. Actuando y conduciendo, bueno, es súper profesional. No he conocido a mejor persona en este planeta, mejor que Mauricio Alonso. Y la neta, la neta, la neta, estoy bien feliz que él me haya ayudado. Él es Mauricio Alonso con esta chica que practica ballet y vamos a ver. Hola amigos, ya estamos aquí, como siempre, compartiendo con ustedes cosas interesantes de este día. Pues hoy tenemos una entrevista con una chica súper talentosa, ella es Denys, es bailarina, ¿verdad Denys? Sí, gracias. Cuéntanos un poco de tu baile, a qué te dedicas, cómo lo llevas a cabo. Bueno, pues prácticamente es mi pasión, es lo que yo llevo a cabo, lo voy desarrollando poco a poco, me encanta. Es algo positivo para mí, para mi persona, yo creo que para cualquier persona y chicos que quieran desarrollarlo en vez de hacer cosas negativas, es algo más positivo hacia mi persona. Oye, Denys, ¿tú crees que la gente que está interesada en aprender baile, danza, ballet y demás, sea una opción interesante aquí en México? Yo creo que sí, que es algo básico, algo que nuestro cuerpo realmente nos llena, nos contrae a sí mismo. Es una pasión que nos va llevando y olvidamos lo que es negativo hasta esta ciudad. Todo lo negativo que viene lo vamos dejando fuera y nos vamos metiendo en enfoque a lo que más amamos, a lo que más queremos. Se van dejando fuera lo que es drogas, todo aquello de robos, cosas malignas hacia nuestra ciudad, hacia nuestro entorno. Oye, Denys, ¿tú crees que para poder bailar, para poder estudiar ballet, danza y todo este tipo de artes escénicas, ¿tú crees que es importante la alimentación? Yo creo que sí, es lo más básico que nuestro cuerpo necesitaría. Yo creo que una persona que está mal alimentada, yo creo que retiene cosas malas en cuanto a nuestro organismo, física, mental, emocionalmente. Entonces yo creo que sí, todo, para poder hacer un buen deporte, necesita haber una buena nutrición. Ya saben que la alimentación, tomar agua, hacer ejercicio, tener una actividad artística, son parte importante de nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad, Denys? Así es. Oye, Denys, ¿qué le quieres aportar a la gente que nos está viendo en este momento? Pues yo lo que les quiero aportar es que se unan a ellos. Yo creo que es una experiencia muy padre. Yo creo que aquí nosotros, los jóvenes, podemos destacar muchas cosas en las cuales podemos hablar de las situaciones como humanos, cómo vamos desarrollando el México que tenemos ahora y lo que podemos ir haciendo a poco cotidianamente y enfocarnos en algo como el deporte, que es básico en nuestro cuerpo y que en México no es, este... Ahora sí que no todos los principios los tenemos en el deporte. Siempre son otras cosas y yo creo que sería algo importante para nosotros. Denys, ¿como bailarina te interesaría o has pensado en ir a otro país a participar en cuanto al baile? Yo creo que a todos, a todos nos gustaría hacer eso. Este, yo creo que sería algo muy padre para nosotros desenfocarnos en otro país, invocarles lo que aquí hacemos, lo que aquí llevamos, lo que aquí realizamos. Yo creo que sería algo muy padre para todos. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a ti, amigo, que estás siempre enfocando. Yo soy Mauricio Alonso y no te pierdas una cápsula más de este programa. Hasta pronto. Chavos, espero que les haya gustado mi entrevista. Neta, 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 mil gracias por todos los suscriptores. Somos poquitos, pero somos muchos y los que me ven, muchísimas gracias. Estamos a punto de cumplir un año, un año de Adatum Break y vienen muchas sorpresas con las cuales estoy trabajando todo mi tiempo de descanso para ustedes y neta, neta, muchas gracias. Acabo de suscribirme o acabo de abrir una red social que al final, que aquí lo están viendo, aquí, aquí, va a estar bien chingona porque ustedes se van a enterar antes que nada con esta red social de que estoy grabando videos. Entonces, la onda aquí es que ustedes vean como el proceso de la postproducción de cada uno de mis videos y de cómo voy creando estos videos e información y todo el pedo. De hecho, ahorita estoy grabando. Estoy en vivo, estoy en... en vivo, en vivo. Y pues, neta, pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Omar Aparicio y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.